El apartement Paris-Sorbonne está situado a 1,4 kilómetros de los jardines de Luxemburgo de París y ofrece alojamiento con cocina. La Sainte-Chapelle está a 2,1 kilómetros, el apartamento tiene televisión de pantalla plana por cable y un dormitorio. La Catedral de Notre-Dame se encuentra a 2,5 kilómetros del apartamento, mientras que la Ópera de la Bastilla está a 2,9 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el de Paris-Orly, situado a 14 kilómetros del apartement Paris-Sorbonne. Place d'Italie, 13º distrito es una opción genial para los viajeros interesados en los monumentos, pasear por la ciudad y la cultura. e e Gracias por ver el video.